Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí con su amigo Diboneos. En este diseño es el que vamos a estar trabajando en esta ocasión. Ahora mis videos vamos a estar dándoles un giro y pues esperando que les guste. Bueno, para empezar vamos a estar aplicando lo que es una serie de colores, que es un blanco opal, este gris que están viendo aquí de Fantasy Nails. Y aparte vamos a estar utilizando lo que es una mezcla de la colección de Christmas de Fantasy Nails también. Y estaremos trabajando con un pincel número 8. Este pincel que utilizo chicas no tiene marca, entonces pues solamente sé que es un número 8. Para todas aquellas que me preguntan que pincel utilizo, pues ya aquí como les digo pues es un número 8. Y bueno aquí estamos aplicando los tres colores así como un tipo marmoleado, pero a la vez no es un marmoleado, solamente le quise dar una textura así diferente a los videos que he estado haciendo. Aquí como pueden ver aplico una perla del color gris. Este gris es un gris muy muy elegante, muy suave chicas para este tipo de temporadas que estamos ahorita en tendencia. Y pues bueno solamente lo que estamos haciendo es aplicar una perla del gris, después una perla de la mezcla plata y después un poco más del color opal. Y por último una pequeña perla del color gris. Estas uñas son del número 5, las vamos a estar haciendo en punta coffin chicas, aquí como pueden ver pues se me hizo un marranero, le tuve que cortar un poquito. Puesto que como en mi área de trabajo ahora estaba un poquito más frío, entonces batallé un poquito con el acrílico. Pero pues bueno, aquí solamente en el dedo medio lo que vamos a estar haciendo es aplicar el color blanco opal. Este blanco opal se hace chicas, solamente hay que mezclar lo que es acrílico blanco con acrílico cristalino. Obviamente es un poco más de acrílico cristalino que blanco para que le dé esa transparencia a lo que es el acrílico. Y ustedes puedan sacar lo que es esta mezcla. Es una mezcla muy básica, muy fácil, pero la verdad chicas queda muy bonita en las uñas y más para esta temporada. O para aquellas que son amantes del French, quedan muy muy bonitas con este tipo de mezcla. Y bueno, como pueden ver, lo estamos aplicando de una sola perla de área de peralte, como pudieron ver. Y lo llevamos hasta el número deseado, que en este caso, como ya saben, pues son del número 5. Después de aquí, aplicamos una perla un poco más a media uña natural y lo estuvimos barriendo. Como pueden ver, pues el acrílico es un poco más traslúcido. Pero ya conforme vayamos aplicando la siguiente perla, que es la del área de cutícula, la vamos a ir, o sea, se va a ir cubriendo un poquito más lo que es el tono. Aquí ya pusimos, como pueden ver, la perla del área de cutícula. Difuminamos muy bien, quitamos excesos y nos llegamos a pasar a piel para no tener desprendimiento prematuro. Y después pasamos aquí a lo que es el dedo índice. En el dedo índice lo vamos a estar formando desde área de cutícula hacia área de punta del tono gris. Esto es para darle una combinación muy bonita y muy elegante a la vez a este diseño o a este set de uñas. Recuerden que estos diseños que yo les traigo, chicas, pues son muy fáciles. Solamente ustedes los pueden recrear en lo que son uñas cortas, uñas largas o uñas medianas. Y en el tipo de punta que ustedes más se acomoden para utilizar al diario. Y bueno, aquí de una sola perla, como pueden estar viendo de igual manera, vamos a tratar de formarlo, la extensión, hasta el número 5. La vamos a estar aplicando muy bien, la vamos a ir barriendo, difuminándola, no tanto porque no queremos retirar el acrílico, solamente llevarlo hasta el número deseado que queramos formar lo que es la extensión. Después de esto aplicamos una perla un poco más grande a media uña. Esto es para formar lo que es el área de peralte y cubrir un poquito más las anclas de tensión. Recuerden, como les dije en el video pasado, este tipo de uñas, este tipo de largo debe llevar el peralte un poco más alto y más si estamos haciendo o trabajando la escultural. Con el tip también pueden hacer un peralte un poquito más alto, pero el tip lo que tiene es que tiene el refuerzo del plástico, chicas. Pero aún así hay que ponerle un poquito más de peralte cuando son uñas muy largas como en esta ocasión. Aquí solamente aplicamos la perla del área de cutícula, difuminamos y aquí así es como se ven. Aquí ya vamos a empezar a encapsular. Recuerden que cuando ustedes hacen una uña con un color sólido, como en esta ocasión este gris, ustedes le pueden dar el gruesor adecuado a la uña y no encapsular, chicas. Le pueden dar el grosor con el mismo acrílico de color, pero si no quieren gastar tanto material o no quieren gastar tanto acrílico, pues pueden utilizar lo que es la base del color delgada y ya darle el grosor con el acrílico cristalino. También les quiero comunicar que estas formas para escultura que estoy utilizando son las de GC. Estas formas se las recomiendo al 100, chicas. Tienen muy buen pegamento, muy buen largo para nosotros hacer una uña larga, corta o mediana. Y también una preguntita que quiero contestarles es de una chica que me preguntó que si el gel de GC se mete a lámpara. Si se mete a lámpara, no es gel frío, tienes que meterlo a lámpara amiguita para poderlo secar. Y pues bueno, aquí ya vamos en la fase de empezar a limar. Vamos a limar faldones, laterales, punta para darle esa cuadratura muy bonita a la punta. Y después vamos a estructurar la uña dando una limada envolvente en la superficie. De lado a lado, teniendo mucho cuidado en el área de cutícula y después de arriba hacia abajo para darle esa suavidad a la uña que se merece. Ya después de esto vamos a empezar a pulir. Vamos a pulir muy bien. Recuerden que yo siempre les he aconsejado que pulan, chicas. Una personita me dijo que cuando pules tardas más, no tardas más. La verdad es un paso que se hace de inmediato. No te vas a agarrar a sacarle brillo a la uña, puesto para eso es el gel finalizador. Pero sí mínimo retirarle un poco las rayas para que en el momento de aplicar tu gel no se vean esas rayas. Porque muchas veces piensan, chicas, que porque le van a aplicar finish gel al final, para darle finalizado al set, no se les van a notar las rayas. Pues déjenme decirles que si se notan, chicas, yo ya lo he hecho y se nota y se ve muy feo el trabajo. Y bueno, aquí vamos a empezar la decoración. Estas uñas son para cualquier tipo de ocasión, pero como ya estamos en el mes de enero y ya vienen las fiestas de febrero, ya más o menos. Bueno, estamos a principios de enero, pero podría ser acerca de febrero. También puede ser una decoración como para el tipo del amor, el día del amor y la amistad. Puesto con este corazoncito, este Swarovski que pusimos es muy acorde a esas fechas. Y pues bueno, chicas, ustedes pueden poner la decoración que ustedes gusten. Yo solamente aquí les muestro la decoración que a mí se me ocurre o se me viene a la mente al momento que estoy haciendo el video. Y pues también quiero decirles que muchas gracias por tanto apoyo a este canal. Ya llegamos a los 80 mil. Este, ya mero vamos, ya llegamos a los 80 mil. Recuerden que a los 100 mil vamos a hacer lo que es el sorteo. Es un sorteo que les voy a regalar algo un poquito más grande y que les va a servir de mucho. Para todas aquellas personas que van empezando o las que ya empezaron. Y pues ese regalito no les queda mal a nadie. Y bueno, ya solamente vamos a empezar a decorar la uña del dedo índice. La vamos a estar decorando alrededor de área cutícula. Como ustedes saben, a mí me gusta decorarlo de esta manera. Y pues ya casi les enseño el final. Ya solamente decoramos esta uña. Aplicamos el Finish Gel. Y les voy a enseñar el resultado. También las invito a todas las personas que si ya llegaron hasta este punto, hasta este video o a este canal. Las invito a que se suscriban en el botoncito rojo que está debajo del video. Y leen un clic a la campanita de notificaciones para que YouTube así les notifique cada vez que yo subo un video. Y no se los pierdan. Recuerden que vamos a empezar a agarrar lo que es el ritmo de los videos. Vamos a estar subiendo uno por día. Esperando que les guste. Tratando de darles pues las mejores opciones o diseños vendibles que ustedes puedan meter a lo que es su mesa de trabajo. Recuerden que estos diseños son solamente el largo, pero ustedes lo pueden hacer a cualquier tipo de largo, cualquier tipo de punta. Y pues que les puedo decir chicas, a mí me gustó bastante. Espero que a ustedes les haya gustado también de igual manera bastante este video. Que me regalen un super like si es así. Y que me lo compartan en sus redes sociales para que más gente llegue a este canal. Y así puedan pues apreciar algún tipo de video diferente para su mesa de trabajo. También te invito a que me dejes un comentario debajo de este video. Diciéndome que te gustó este video, que no te gustó este diseño. Y si te las pondrías. Y este te invito a que me sigas también por Instagram. Estoy como divo-bajoneos. De todos modos en la descripción de este video te estaré dejando lo que es el link a mi página de Instagram. Para que me sigas ya somos como 6 mil por aquel lado. Esperemos empezamos a crecer mucho más por aquel lado también. Y pues que más les puedo decir chicas. Muchas gracias por tanto apoyo, cariño, por sus comentarios. Por sus likes que me dan. Por la gente que comparte estos videos. Recuerden que yo se los subo con mucho gusto. Y pues esperando a ustedes que les guste de corazón. Y pues que más les puedo decir mis chicas. Aquí está el resultado final. Esperando pues que si les agraden chicas. Que si se las lleven a cabo. Perdón. Que si las recrean me las compartan. Por mi red social que es Instagram. Recuerden que en Facebook no estoy muy muy activo últimamente. Pero pues esperando que les haya gustado mucho. Como les digo este diseño. Estas uñas están muy muy bonitas. Muy de tendencia glamurosonas. Frías porque todas estamos en frío. Pero a la vez muy de moda chicas. Los tonos son muy de moda. Y pues recuerden que yo siempre les voy a traer un poquito más de videos. Más de diseños dependiendo de qué tipo de moda estemos. Y esperando que les guste. Son videos y son diseños muy 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 vendibles. Los diseños que les estoy pasando a mostrar aquí. Recuerden que a mi me gusta traerles videos que les sirvan. Y pues también recuerden vivir para soñar. Y crear para inspirar. Yo soy su amigo Diboneos. Y nos vemos hasta la próxima. Chayito Valdez.